Voy a la izquierda, más torretas automáticas, ¡amanten! 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 Menéndez se está preparando para una guerra. Woods mencionó la cantidad de pasta que Menéndez había acumulado. La ha invertido en tecnología bélica. ¡No me hagan daño! Muy bien, ¡salga! Este laboratorio está relacionado con un terrorista. Hable o lo pasará mal. Me llamo Eric Braina, soy magnetometrista. ¿Sí? ¿Y qué quiere Cordis Die de usted, amigo? Me trajeron para procesar el Celerium, un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos. Aquí vienen, ¡sáquenme de aquí con vida! Les contaré todo. Agáchese, joder. Agáchese. Agada 5 ¡Cojan estos escudos! ¡¡Un sendor de cobertura!! Estos cabrones van en serio. Estos cabrones van en serio. Estos cabrones van en serio. Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planea usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado karma. Puede ser el nombre de un ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de Celerium para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude. ¡Harper, infórmese sobre el equipo de apoyo! No responde. Cracken, confirmenos la hora de llegada del equipo de extracción. ¡Posiciones defensivas! ¡Cracken! ¡Mierda, no responde! ¡Saldremos por las malas con o sin apoyo! ¡Esto no ha acabado! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Saldremos por las malas con las malas con las malas! ¡Saldremos por las malas! Supongo que podemos considerar la misión cumplida. Almirante Briggs, es un placer. Igualmente, sección. No sé qué planea Menéndez, pero el Celerium es la clave. Vaya. Por fin tenemos algo contra este capullo. Solo es un hombre, almirante. Él quiere que pensemos que es algo más, pero solo es un viejo penoso.